Esfuérzate más contigo mismo que con tu negocio. Encuentra la forma de multiplicar tu valor para el mercado y tus ingresos empezarán a cambiar de inmediato. Hasta ese momento, yo esperaba que cambiara la economía, esperaba que cambiara mi compañía, esperaba que cambiara mi sueldo, esperaba que cambiaran las circunstancias externas, y eso es lo que averigüé, no van a cambiar. Y mi pregunta fue, si no van a cambiar, ¿cómo va a cambiar mi vida? Eso es lo que me enseñó mi profesor, cuando tú cambias, cuando tú cambies, todo cambiará para ti. Cuando tú mejores, todo mejorará para ti. Ahí es donde aprendí la frase, para que las cosas cambien, tú debes cambiar. No tienes que cambiar el mercado, no tienes que cambiar el plan de negocio, no tienes que cambiar la economía, no tienes que cambiar los países, no tienes que cambiar las circunstancias ahí afuera, solo tienes que mirar en tu interior y ver si puedes cambiarte a ti mismo y mejorar. Y a medida que cambies, las cosas empezarán a cambiar para ti.